Mi villano favorito, en su sinopsis nos relata que Baltasar, un antiguo niño estrella, obsesionado con el personaje que encantó en los años 80. ¡Es una especie de monstruo! Espera, no es un monstruo, es un hombre que usa sombreras. Solo hay un supervillano con un sentido de la moda tan anticuado, Baltasar Brad. Quiero a todos los agentes en la escena de inmediato. Agentes Gruzy, aproximándose. Espera, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Gruzy, ¿entiendes? Gru y Lucy combinados. Gruzy. Me gusta, pero no tanto. No me gusta. ¡Esto no ha terminado! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querido Dan! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! En un pueblo, donde las noticias vuelven... ¡Se fue Lucecita! ¡Se fue Lucecita! ¡Se fue Lucecita! Se lo dije a Lucecita, una producción hondureña. Se trata de una muchacha de 20 años que se fuga con un hombre todos los sábados a las 8 de la noche. Todo el pueblo, especialmente la familia y los niños del barrio, la persiguen con el ánimo de rescatarla. El pueblo está alarmado. El sacerdote, el alcalde, las amas de casa buscan soluciones para los escándalos de Lucecita. Y usted, don Pancho, es el hombre indicado. Pero usted podría ser su padre. En el amor, no importa la edad, el dinero, ni el tamaño. Eso es lo que yo quería que dijera. ¿Que dijera el qué? Que mañana se va conmigo. Yo no he dicho eso. ¿Usted no sabe cuántos hombres he tenido yo? ¿Hombres? Lo que se dice hombres, no creo que haya tenido antes. ¡Así correa! Se lo dije Lucecita. Yo no sé cuál va a ser mi destino. Se lo dije Lucecita.